hola hola a toda esta nueva generación del 2022 bienvenidos a la facultad de psicología a esta hermosa facultad hoy nos encontramos en este patio donde toda la gente todos los estudiantes nos reunimos acá no sólo para para conversar para tomar un mate para el diálogo para el encuentro esto es el encuentro este es el patio donde todos nos encontramos los de inicio los de otras generaciones como yo en este momento que ya estoy en la generación de la etapa de graduación perdón en la etapa de graduación ya estoy en los finales y bueno y hoy tengo el agrado de recibirlos a ustedes para informarles más o menos lo que va a ser estos cinco días de la etapa previa que van a tener donde se les va a dar mucha información donde van a recibir mucha información tanto la van a recibir en eva que es este todos los días van a tener este nuevo material para ir informándose de lo que va a ser esto esta etapa no en la facultad y donde la donde van a tener también otro encuentro con con dos ayudantes con dos estudiantes donde los vamos a ir guiando junto con un docente el cual vamos a ir evacuando dudas preguntas que hayan quedado de esa lectura previa de eva que ustedes van a tener que ir leyendo y también anotando alguna duda alguna alguna cosa que vaya quedando y que no les quede clara bueno nosotros vamos a estar evacuando esas dudas del 7 al 11 y el 12 el sábado 12 van a tener una evaluación una pequeña evaluación este pero sin miedo sin nada que les genere este mucha cosa no es una pequeña evaluación nada más este pero vamos a estar siempre los estudiantes apoyándolos en todo aquello que genere duda en esa en esas etapas que vamos a tener con ustedes este tanto el docente también los estará ayudando y